Buenos días, mis hermanos misioneros, paz y bien. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el auxilio de nuestro Patrono San José y la protección de nuestra Madre María Santísima nos asista para poder ser luz en nuestro ámbito de trabajo e irradiar las gracias de su infinita bondad y divina voluntad para ayudar y animar a nuestros hermanos. Queridos misioneros, la iglesia hoy nos propone el Evangelio de San Marco, capítulo 10, versículo 46 al 52. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Después llegaron a Jericó cuando Jesús salía de allí acompañado de sus discípulos y de una gran multitud, el Hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que pasaba Jesús, el nazareno, se puso a gritar, Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí. Muchos los reprendían para que se callara, pero él gritaba más fuerte, Hijo de David, ten piedad de mí. Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Entonces llamaron al ciego y le dijeron, ánimo, levántate, él te llama. Y el ciego, arrojando su manto, se puso de pie de un salto y fue hacia él. Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Él le respondió, maestro, que yo pueda ver. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Enseguida comenzó a ver y lo siguió por el camino. Es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos misioneros, como verán, ha cambiado los evangelios. Estábamos leyendo, no sé si ustedes recuerdan el evangelio de Juan. Y ahora pasamos a leer el evangelio de Marcos. Con Pentecostés, el domingo pasado, ha finalizado el tiempo de Pascua. ¿No? Y entramos en el tiempo ordinario de nuestra madre iglesia. El evangelio que hoy estamos reflexionando es muy importante, es muy interesante. A partir de ese contenido tan hermoso, si nos ponemos a hilar fino, porque vamos a tratar de reflexionar este evangelio, a ver, en una forma bien minuciosa, ¿no? Tratando de desgranar a todas aquellas enseñanzas que podemos recoger de la cita bíblica, de la actitud de Jesús, de la actitud del ciego. Y yo puedo ver primero que en el paso de Jesús por nuestras vidas, como al ciego de Jericó, muchos nos quieren callar, acallar, que hagamos silencio. Yo escuché por ahí una frase muy interesante, muy digna de compartir, que dice que a Jesús no lo mataron las acciones de los malos, sino dice que a Jesús lo mató el silencio de los buenos, ¿no? Miren qué incongruencia, ¿no? El silencio de los buenos. Muchos nos callamos, muchos nos callamos, porque parece ser de que al callarnos somos buenos, pero a veces Jesús nos manda a la lucha, nos manda al combate, nos manda a hablar fuerte, el ciego gritaba, el ciego gritaba, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. ¿Qué hacían los que acompañaban a Jesús? No lo animaron a él a que llámalo a Jesús, que él te va a curar. No, le dijeron, cállate, no grites. Pero Jesús lo escuchó, ¿no? Jesús, en medio del tumulto, en medio del ruido, Jesús lo mismo te escucha, ¿no? Jesús lo escuchó y le dijo, llámenlo. Miren esa palabra, él no le dijo al ciego directamente, ya ven, no lo llamó propiamente Jesús, sino que se valió de su segundo, de las personas que lo acompañaban a él, seguramente algunos de los apóstoles que estaba cerca de él, que él le dijo a sus apóstoles, llámenlo, tráiganlo, díganle que venga. Y ahí cambia la actitud de los apóstoles, de las personas que rodeaban a Jesús, porque ya no le dicen, cállate. Miren qué cambio rotundo que se produce en los mismos seguidores de Jesús. Primero le decían, cállate, no grites, pero después le dicen, ánimo, él te llama, ¿no? Cambia la actitud, porque ya entra a actuar el propio Jesús. Y le dicen, ánimo, él te llama. Y en ese mismo momento, el ciego ya estaba lleno del Espíritu Santo, ya estaba lleno del Espíritu de Dios, ya estaba lleno de la ayuda de Dios, ya estaba lleno del amor de Jesús. Porque de otra manera, no se puede entender que una persona ciega dé un salto, tira el manto y se va hacia donde Jesús. Si él estaba ciego. Por lo menos si la Escritura, la Sagrada Escritura lo dijera, lo agarraron de la mano, lo hicieron levantar, lo llevaron hacia donde estaba Jesús, para que él lo culpe, porque él estaba ciego. No, la Sagrada Escritura nos dice, dio un salto y fue donde estaba Jesús. Eso, por eso les digo, hermanos, de que al hilar fino esta cita bíblica, descubrimos que en el mismo momento en que Jesús nos toma atención, sin que nos diga una sola palabra, nosotros ya estamos llenos del Espíritu Santo. Y mire, no le preguntó si era pecador, no le preguntó cómo era su comportamiento. Le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? O sea, Jesús no nos cuestiona absolutamente nada desde el lugar que nosotros estemos. Así estemos tapados, así estemos con una ceguera profunda que no nos permita mirar más allá de nuestras narices. Él lo mismo nos atiende, pero solo nosotros tenemos que tener una sola intención en el corazón. Descubrir a Cristo, llamarlo a Cristo, necesitarlo a Cristo, pedirle a Cristo, implorarle a Cristo, implorarle, pedirle. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Ten compasión, Jesús, de nuestros pecados. Ten compasión, Jesús, de nuestro silencio. Ten compasión, Jesús, de mis actitudes. Ten compasión de mí, de mi frialdad, de mi indiferencia, de mi falta de amor, de mi falta de compromiso. Son tantas las cosas que nosotros tenemos que hacer por el hermano, porque cuando nosotros decimos para animar y ayudar a nuestros hermanos, pedimos el auxilio de San José y la protección de nuestra Madre María Santísima para asistir y ayudar y animar a nuestros hermanos. Pero es aquí que tenemos que hacer una reflexión, es decir, pensar, ¿qué estamos haciendo por el hermano? Y yo cuando hago la reflexión de la palabra, dejo que la Sagrada Escritura me interpele a mí. No quiero poner mi mirada ni nada en nadie que esté cerca mío, sino a mí, a mí que me dice. Y vaya que me da vergüenza, vaya que me da vergüencita de saber que no estoy haciendo nada, que con solo perder unos cinco o diez minutitos para hacer este evangelio, eso es una nada, ¿no? Eso es una nada, porque esto, lo único que estoy haciendo es un acto, yo le llamo, y con el perdón de ustedes, yo le llamo un acto de egoísmo mío, porque el único que aprende un poquito más soy yo. Entonces, nuestro accionar por el hermano a quien tenemos que asistir, tiene que ir mucho más allá de una reflexión de la Sagrada Escritura. Tiene que ir con acciones concretas. Yo tengo una compañera del Movimiento Familia Cristiano, una hermanita, que se levanta todos los sábados a las siete de la mañana y se va a un hogar donde hay enfermos terminales. El otro día cuando me comentaba, qué cachetada, ¿qué hago yo? Estoy tranquilo acá, en el calor de mi hogar, calentito, llega el mediodía, tengo una comida riquísima, que el Señor me la da, y mi televisor, y nada más. Y yo digo, qué cachetada, por Dios, Señor, le pido, dame fuerza, dame fuerza para ocuparme de mi hermano, para animarlo a mi hermano, pero animarlo con hechos y acciones concretas, como la que hace Melina, mi compañera del Movimiento, que se va todos los sábados, y está todo el día, y los cambia, los baña, les da de comer, los viste, y vuelve a las siete, ocho de la noche, todo un día, de entrega hacia el Señor. Ahí está la verdadera acción por nuestros hermanos. Yo le pido a Dios que me dé fuerza, yo le pido a Dios que me ayude a salir de mi confort, a salir de mi espacio de confort, de comodidad, para ir al encuentro de ese Jesús sufriente que hay en cada hospital, en cada lugar donde hay personas enfermas. Y eso, para mí, ha sido fuerte la actitud, el saber de la actitud de mi compañera, que es una abogada, que económicamente está muy bien, ¿no es cierto?, pero ella hace entrega de su tiempo, porque todo puede tener valor, el número, pero el tiempo y la voluntad y la entrega de una persona no tiene valor, no tiene precio. Y ahí es donde yo le pido al Señor que me dé fuerza, que me ayude para desplegar una acción de caridad, de amor hacia el prójimo, con ese tipo de actitudes. Volviendo un poco, la mirada hacia la escritura de hoy, el ciego se levantó, dice, de un salto y fue donde Jesús. Y en ese pequeño diálogo que tiene con Jesús, Jesús le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? y Él le contesta, que vea Señor. Y Él le dijo, tu fe te ha salvado, queda curado. No le dijo vete, no le dijo rezar, no le dijo orar, no le dijo nada, le digo, tu fe te ha salvado. Qué poco que nos pide Jesús y qué grandes son lo que nos da. En el caso, nosotros, si nosotros nos miramos nosotros, tantas cosas que tenemos nosotros y que no valoramos, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros labios para hablar, nuestras piernas para caminar, nuestros brazos para hacer cosas, esas son cosas que nos regala Dios y a veces no las valoramos, como lo tomamos como que es normal, porque no ponemos nuestra mirada en Jesús. Queridos hermanos misioneros, cada una de las citas bíblicas que reflexionemos a lo largo de nuestro pequeño servicio con la reflexión de la palabra, nos viene diciendo que nosotros tenemos que hacer, tener acciones y actitudes concretas hacia nuestros hermanos. Y el mismo Jesús, en Mateo 25, nos dice ¿Cuándo tuve hambre y me diste de comer? ¿Cuándo tuve enfermo y me visitaste? ¿Cuándo tuve preso y me fuiste a ver? ¿Cuándo tuve desnudo y me vestiste? Y Jesús dice te aseguro que cuando lo hiciste por el más humilde de mis hermanos, lo habrás hecho por mí. Queridos hermanos, es una hermosa reflexión y les vuelvo a repetir, no es crítica para nadie, sino es para mí, porque a mí me ayuda a descubrir que indiferente que soy a veces, no solamente a veces, sino casi siempre ante el dolor de los demás. quisiera que Dios me llene de bendiciones, de fuerza, de voluntad y de ganas de servirlo a Jesús a través del hermano que sufre. Queridos hermanos, misioneros, pueden hacer su aporte a la luz de esta hermosa cita bíblica. Dios los bendiga, tengan un excelente jueves y que el Señor y la Virgen los acompañe siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.